Veo a James, le llamo, yo creo que él me ve y al final es verdad que intento hacer eso, pero claro, mejor no puede salir lógicamente. Muy contento, muy contento, siempre lo digo, todo lo que sea meter goles es muy importante para mí con esta camiseta y bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando y como tú dices los compañeros, cada vez que meto gol me lían alguna adentro, pero hoy sobre todo más, claro. Hoy estoy para trabajar, para intentar meter goles como el de hoy y sobre todo defender bien que al final es mi trabajo. Muy contento sobre todo por eso, al final sabemos que estos partidos son trampa, son equipos muy buenos en su categoría y si tú no tienes un buen día, pues te pueden hacer mucho daño. Yo creo que el equipo ha estado muy bien, ha estado sólido, una pena el gol ese que nos han metido al final, pero bueno, yo creo que en líneas generales ha estado muy bien. Es positivo que los defensas ayuden a marcar goles y igual que es positivo que los de arriba nos ayuden a defender porque eso significa que todos hacemos todo el trabajo y eso dentro de un equipo es muy importante. Parece fácil también salir en un partido así, donde parece que está todo solucionado, pero después de tanto tiempo sin jugar pues nunca es fácil, que poquito a poco vaya cogiendo ritmo, que vaya entrando en el grupo y es positivo también para todos. Lo llevan demostrando toda la temporada, yo creo que el míster ahí tiene un problema, ¿no? Con todos los buenos jugadores que tiene la plantilla porque todos demostramos que estamos ahí aptos para jugar y bueno, en este caso Morata y Asensio pues son dos grandes jugadores. Nosotros sabemos que este es el Real Madrid, es una plantilla muy amplia, yo creo que este año pues quizá es una de las mejores y bueno, estamos todos trabajando mucho que como tú dices, no hay que hacerle daño al míster a la cabeza. Yo me quedo con el del míster, de una Copa de Europa, me quedo con ese. El Alculto ha jugado un buen partido, básicamente son un equipo que juega muy bien. Bueno, han tenido ocasiones, pero bueno, la verdad es que me he encontrado cómodo, metido en el partido y bueno, para eso estoy. Sabíamos que si no lo tomábamos en serio podíamos tener problemas, ¿no? Y yo creo que el mayor respeto que podíamos hacer hoy era, bueno, jugar como sabemos y meter los máximos goles. Cuando llevas un tiempo parado, sobre todo el portero, pues bueno, pierdes un poco el ritmo de competición, ¿no? Pero bueno, también me ha venido bien jugar estos últimos meses atrás y bueno, no era tanto la inactividad, ¿no? Pero bueno, siempre que me toca jugar para mí es un premio, es una oportunidad y cada partido que me den pues aprovecharlo. Bueno, trabajo el día a día, cuando me dicen que tengo que jugar, intentar hacer lo mejor posible, cuando no, animar al compañero que juega y lo demás ya son decisiones de entrenador y como he dicho antes, cuando me den la oportunidad, pues intentar responder. Es bueno, ¿no? Tener una plantilla amplia de calidad y bueno, está claro que la gente que salimos intentamos, pues bueno, que no se noten tampoco muchas ausencias de los grandes jugadores y bueno, sobre todo eso, ¿no? Aprovechar las oportunidades que tenemos y yo creo que, bueno, tenemos un grupo muy unido y que puede jugar cualquiera, sabemos de su calidad, ¿no? Sabemos que, aparte de tener calidad, tiene mucho gol y bueno, y ahí está la clara imagen, ¿no? Que cada vez que ha tenido oportunidades, tanto en Champions, en Liga, en Supercopa o ahora en Copa, pues ha respondido y me alegro mucho por él. Tenía ganas de jugar ya, no era fácil para él después de casi un año, pero bueno, es un tío que está trabajando muy bien y bueno, yo creo que tendrá más oportunidades y poco a poco. ¡Gracias!